Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos concretamente al servicio Market Recaps. En este vídeo os vamos a detallar qué resultados se han obtenido la segunda semana de agosto. Vamos a verificar un poquito esa primera quincena también en conjunto total, cuánto realmente se puede llegar a obtener en esta plataforma. Pero no solamente vamos a verificar los resultados que se pueden llegar a obtener en el canal MRC Crypto, en señales de criptomonedas de futuros. Si no, también vamos a verificar un poquito qué es lo que nos ha ofrecido el mercado, cómo está actualmente, qué rentabilidad nos puede llegar a originar. Y lo vamos a comparar con este servicio, para que realmente certifiquemos si están por encima del mercado, se aprovechan ciertas oportunidades de corrección que nos podemos poner en short. Porque al fin y al cabo, cuando estás operando futuros, que es este caso, nos beneficiamos tanto al alza como a la baja. Con lo cual, es muy beneficioso estar en un servicio que sepa leer correctamente el mercado y que sepa o intuya correctamente cuándo cree que va a corregir el mercado, para evidentemente abrir ciertas órdenes ahí apalancadas y originar rentabilidades brutales. Estás ahora mismo escuchándonos e igual no estás suscrito. Estás suscrito, activa las notificaciones para recibir cualquier tipo de contenido referente a servicios que originen rentabilidad con muy poco tiempo. No solamente invirtiendo capital, sino también invirtiendo muy poco tiempo para originar muchísima rentabilidad. Y este, a día de hoy, es Market Recaps. En señales de criptomonedas de futuros, a día de hoy, es el único realmente que nos está originando una rentabilidad brutal. Con lo cual, estate muy atento a lo que viene a continuación, porque vamos a detallar los resultados de Market Recaps, concretamente en agosto, y analizando el mercado y comparándolo, para que verifiquéis un poquito, de la manera más transparente posible, lo que un cliente se encuentra dentro de su propio Telegram, donde emiten esas señales, para que lo visualicéis, si tenéis esa incertidumbre de sí o no, si es suscriptor de Market Recaps, y evidentemente lo compararemos con el propio mercado, para saber si están por encima o no. ¡Dentro! ¡Pibio! ¡Pibio! Primeramente, antes de nada, indicar que si deseas estar al tanto de cualquier tipo de plataforma, servicio, que pueda llegar a generar rentabilidad en este tipo de mercados, como puede ser Forex, criptomonedas, estés al tanto al propio canal, suscríbete, activa las notificaciones, porque cualquier servicio en el cual nosotros generamos cierta rentabilidad, lo vamos a exponer como clientes, vamos a acceder directamente a lo que un suscriptor o un cliente del propio servicio visualizaría, para certificarlo en el propio canal, de una manera más transparente posible. Aparte de ello, mostraremos ciertos resultados, para que cualquier usuario pueda ir verificando poco a poco cómo va evolucionando ese proyecto, cómo va, evidentemente, adquiriendo cierta rentabilidad o no, porque exponemos directamente todo este tipo de resultados públicos en el canal, y cualquier servicio no fiable o estafa que puedes llegar a incluso, llegar a invertir porque crees que vas a tener ingreso pasivo, ese será expuesto o estarás al tanto en este canal. Con lo cual, tienes ahora mismo en pantalla marketricabs.com, si quieres estar al tanto de este servicio, suscríbete, activa las notificaciones y si quieres estar al tanto de otros posibles servicios en el futuro, hazlo, hazlo y activa las notificaciones. Markericabs.com, de análisis de mercados de forex y criptomonedas. Analizan el mercado, nos lo emiten todo en un canal público. Sí, cualquier usuario puede acceder, suscribirse a su propio canal público. ¿Y por qué os digo esto? Porque os lo voy a dejar en la propia descripción del vídeo, primer comentario, su propio canal, donde podéis certificar de una manera gratuita todos los días los análisis de mercado. Por ejemplo, el día viernes 13 de agosto, nos hacen un resumen del SP500, del índice del dólar, del dólar frente al yen, del dólar frente al canadiense, del cierre del oro, del petróleo, de bitcoin, del euro dólar, de la libra, de los terrenos, del neozelandés y de los eventos importantes diarios. Cualquier evento importante diario que afecta directamente a cierta volatilidad en el mercado, independiendo que activo, lógicamente, pues nos lo marcan directamente también en Markericabs. Bien, con lo cual es importante seguirles y aparte de ello vas a seguir ciertos resultados que van obteniendo. Por ejemplo, en esa famosa corrección que hubo el 12 de agosto, esa pequeña corrección que el mercado recuperó en cripto, en Markericabs, lo alcanzaron. ¿Por qué lo alcanzaron? Porque lo que vamos a verificar es MRC cripto, los resultados que se han obtenido desde el día 9 de agosto y luego vais a visualizar un poquito qué resultados se han llegado a obtener directamente también en la anterior semana, que los tenéis aquí de luna 6 de agosto un 200% de rentabilidad. Pero el 9 de agosto al 12 ha sido una semana, evidentemente, Markericabs, bastante interesante. El propio mercado también. Como el mercado está en alza, está totalmente alcista, creemos que vamos a llegar a los 50.000 antes que a los 40.000, pues nos damos cuenta que a día de hoy el mercado nos está originando unas rentabilidades bastante interesantes. Si estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla el gráfico concretamente de Bitcoin frente al USDT, que es el activo de contrato que se opera en futuros, contra Bitcoin frente al USDT, contra el Tether. Y nos damos cuenta que sí que es cierto que desde prácticamente el 22 de julio pues llevamos, bueno, alguna pequeña corrección diaria, pero nada. Estamos ahora mismo en un más 60%, una barbaridad. Y es cierto que muy pocas oportunidades se pueden llegar a generar en short. Bien, ahora es totalmente alcista. Y es cierto que hay algunas que las tienes que intentar activar la orden previamente. ¿Qué es lo que pasa? Que Markericabs, en esta semana tan interesante, si bajamos un poquito temporalidades, por ejemplo, a 4 horas, nos damos cuenta que, fijaros desde el 9 de agosto lo que tenemos, ¿no? Desde el 9 de agosto, fijaros desde prácticamente aquí, 8, 9 de agosto, hasta el día 15, pues una pequeña corrección aquí, bastante interesante, en la cual, bueno, la podías perfectamente adquirir, un menos 5%. Y aquí tenemos otra, pero que, bueno, no muy significante. Pero es cierto que estamos totalmente alcistas. Y ponerse en contra tendencia, pues es bastante, bueno, tiene bastante riesgo, ¿no? En Markericabs, ¿qué es lo que ocurrió? Bien, os lo voy a indicar. Los activos operados esta semana han sido Solana, en largo, Sell, BCH, en corto, con bastante riesgo, ya lo indica, Bitcoin, en corto, Solana, en corto, y Ethereum, en corto. En corto significa a la contra, es decir, en venta. Bien, es decir, que creemos que va a bajar. Bien, como habéis podido visualizar, si vamos directamente a semanal, nos damos cuenta que las últimas cuatro semanas en Bitcoin son totalmente positivas. Una rentabilidad que nos está originando el mercado de un 5% semanal esta segunda de agosto, la primera semana un 10%, es decir, tenemos un mes prácticamente de un más 15% en Bitcoin. Con lo cual, ¿cómo es posible que se estén en Markericabs posicionando en cortos si está totalmente un mercado tan alcista? Bien, si bajamos temporalidades, por ejemplo, a una hora, nos damos cuenta que en una hora sí que es cierto que ha habido pequeñas correcciones que luego el mercado, pues evidentemente, ha reaccionado bastante positivo. Es cierto que desde el día 9 de agosto hasta el 11 de agosto estamos totalmente prácticamente alcistas. Y luego sí que es cierto que hay una pequeña corrección aquí que bajamos pues en torno a un 6%. Esta caída que estoy visualizando aquí es la caída en la cual el trader de Markericabs adquiere esta rentabilidad el día 10 de agosto. Activa Bitcoin en cortos el día de agosto, bastante igual precipitado, en 45.280, el precio alcanza 46.000, más o menos en ese baremo. Llega a estar la cuenta prácticamente un 150% abajo, 150% me refiero a lo que tú arriesgas. Si tú haces aquí, por ejemplo, Sell Bitcoin, envía esta orden, tú activas la orden y arriesgas, imaginémonos, 100 dólares, bien, pues si te indico yo que está en un drawdown de menos 150% es porque está perdiendo 150 euros, bien, o dólares, frente a lo que se ha arriesgado aquí. Cuando esta operación alcanza beneficios que ahora vamos a certificar, pues estarías alcanzando, imaginémonos, si alcanza un 200%, pues 200 dólares de beneficio. Bien, con lo cual, esta operación fue el día de agosto al mediodía, el mercado estaba totalmente positivo el día de agosto, fijaros como el 9 rompe y fijaros el día de agosto como sigue subiendo hasta los 46.700 más o menos, pero corrige. Esta corrección es una de las, y de los inicios que la gente pensaba que íbamos a ir a tocar los 43.000, los 40.000 o que íbamos a tocar algún mínimo un poquito más menor, bien, pues no, pues el mercado volvió a recuperar. Pero, ¿qué es lo que pasa? En Market Recaps abrió ese Bitcoin, pero el 11 de agosto a las 11 de la noche nos abrió Solana y Ethereum. A la noche. ¿Qué es lo que ocurrió? En 8 horas, Solana, 122%. En 8 horas, 10 minutos, 163%. ¿Por qué? Apalancamiento 100x, apalancamiento 50 y apalancamiento del Bitcoin, 125x. Ethereum, en 6 horas, 154%. Salva la operación, a break even, Bitcoin, 177% pasado 2 días y 40 minutos y nos envía un mensaje. Y es el siguiente. Después de unos días de estar en drawdown en Bitcoin, prevalece el estar vendiendo de la noche a la mañana como esperábamos originalmente. Me complace decir que todas las operaciones están obteniendo ganancias. No es fácil ir en contra de la tendencia y aplicar Shorts cuando todos, lo que rodea en general o el propio mercado, están long. Disfrute de las rentabilidades. 224% Bitcoin corriendo desde el precio de entrada a 45.280, como podéis visualizar directamente aquí, 45.280. Y como es un apalancamiento de 125x, en un baremo de 44.481 de precio, ya te está originando más 224%. Una barbaridad. Udatea Take Profits y evidentemente Solana, 300% con 50x. Lo mismo. Poco baremo, bastante apalancado, originas muchísima rentabilidad. Y aquí un resumen de lo que ha ocurrido. Solana, 110%, 31% BCH, Bitcoin, 177, Solana, más 273, Ethereum, más 471, 1064%, un acumulado de 1263% rentabilidad. Como podéis visualizar, el cierre de Ethereum es de 471%. Es concretamente esta corrección que podía evidentemente, corregió bastante rápido, pero fijaros del 9 al 12, como tenemos totalmente alcista. Y esta pequeña corrección es la que nos coge directamente en Market Recaps el día 11 de agosto por la noche. Toda la corregida, evidentemente, que luego rebota todo el mercado al día siguiente y saltan los break-even. Pero el beneficio está ahí y ya se adquiere. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí rebota, pero si llega a seguir bajando, la operación igual te llega perfectamente a alcanzar más 800% e incluso 1000%. ¿Por qué? Porque la entrada era perfecta. Veníamos, evidentemente, de estar en días, fijaros que la única corrección grande es la que adquieren en Market Recaps. Este es el único mínimo existente el día 12 de agosto que es la que realmente adquieren directamente aquí el día 12 de agosto. Bien, estoy visualizando aquí que la entrada se ejecuta el 12 de agosto a las 12 de la mañana en Short, tanto en Solana, Ethereum y Bitcoin. Y cuando Bitcoin corrige, corrige todo el mercado. Bien, se extrapola directamente a Ethereum con unas corregidas brutales, se extrapola a las altcoins con unas corregidas escandalosas. Y, pues como podéis visualizar directamente Solana, pues tiene correcciones del día 12 al día 13, pues como podéis visualizar aquí, fijaros, a las 3 de la mañana, como tenemos aquí una corrección hasta del 10%. Bien, sí que es cierto que luego rebota el mercado y fijaros cómo tenemos aquí a Solana, que lleva una subida brutal. Es decir, una tendencia totalmente, como podéis estar visualizando aquí, alcista, él se introduce en cortos. Y es de admirar. Bien, con lo cual, ahí tenéis un poquito el mercado, lo que nos puede estar originando, bueno, cierta rentabilidad semanal a día de hoy. El mercado está bastante positivo. Es cierto, no es para nada lo que nos podemos encontrar en meses anteriores. A día de hoy, fijaros las rentabilidades que se pueden llegar a obtener allá. Estamos ya en más 300%, más 471% frente a semanas o meses anteriores, como habéis podido visualizar, en el que ha sido un mercado aburrido, en el que ha sido un mercado en el cual no nos ha originado tampoco, bueno, a muchos usuarios bastante miedo, a otros usuarios bastantes ventas que ahora pues estarán arrepintiendo con caídas del 48% del 12 de mayo al 20 de julio. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el 20 de julio, pues como estáis podiendo visualizar, pues llevamos una subida en Bitcoin de más del 60%, en el cual pues hay pequeñas correcciones que un trader bueno en este tipo de trading a corto plazo pues te puede originar muchísima rentabilidad. ¿Y qué servicio es este? Market Recaps. Market Recaps tiene una membresía de MRC Crypto para operar en Binance Futuros o en cualquier otro tipo de exchange que puedes perfectamente operar este tipo de activos. 250 dólares es la suscripción de pago en criptomonedas Lifetime. Este enlace os lo voy a dejar en la propia descripción del vídeo y decir que también opera en Forex con 200 dólares que tiene aquí que los dos servicios valen 450 pero tienen el VIP que te ahorras 100. Es decir, si quieres el mercado de Forex y el de cripto 350 no te piden ningún registro de broker no te piden nada simplemente es un pago de criptomonedas que estáis visualizando aquí habláis directamente con el administrador te da la billetera ejecutas el pago y ya tienes el propio servicio. Lo visualizarías directamente así las entradas son de esta determinada manera se va recogiendo si hay 3 TPs 33 33 33 6 4 25 25 25 25 25 es decir, cada 25% o cada 33% recogemos ganancias. Bien, y pues cada uno pues evidentemente tiene que evaluar qué cuenta puede llegar a tener para poder generar más rentabilidad o menos rentabilidad a este tipo de mercado que a día de hoy pocas plataformas pueden originar este tipo de rentabilidades en futuros. Espero que este vídeo os ayude a conocer un servicio que a día de hoy sigue funcionando tiene un histórico que lo podéis visualizar en su portal web de 4 meses ya desde abril concretamente que lo podéis certificar todos los meses han adquirido rentabilidad por encima del mercado todos los 4 ahora vamos con agosto veremos qué es lo que ocurre pero de momento como habéis podido visualizar en este vídeo van bastante bien. Os dejaré también vídeos anteriores del canal de Marker Recaps de resultados concretamente de MRC Crypto en esta propia descripción del vídeo os dejaré también ahora arriba a la derecha un tutorial referente a Binance Futuros para saber abrir una orden para que cualquier usuario pues ahora mismo diga pues yo no sé nada yo no sé cómo abrir una orden de futuros en Binance en un exchange cómo lo puedo hacer bien muy sencillo visualizas ese vídeo y te lo explicamos al detalle y si quieres visualizar un ejemplo en vivo que abrimos una operación de 100x que son apalancamientos que se han ejecutado esta semana para intentar alcanzar muchísima rentabilidad y quieres saber cómo realmente se origina eso o cómo realmente existe esa volatilidad y cuánto puedes llegar a ganar o perder muy sencillo arriba a la derecha o en pantalla os saldrá un ejemplo de apalancamiento 100x que lo ejecutamos en vivo en este canal para que cualquier usuario verifique un poquito lo que se puede llegar a encontrar cuando abre una orden apalancada no hay que tener ningún miedo porque no lo estás ejecutando tú estás directamente rentabilizándote a través de un copy trading manual con este servicio con lo cual si ellos indican un 125x será porque cree que va a corregir el mercado así fue y así lo alcanzaron con lo cual es cierto que tiene bastante riesgo hay que indicarlo pero si se lee correctamente y se intuye puedes originar como habéis podido visualizar hasta 500% rentabilidad en una orden bien con lo cual ahí tenéis un poquito todo descripción del vídeo primer comentario este vídeo para adquirir al telegram o ser miembros de este telegram de market recaps no os olvidéis darle muchísimo apoyo al vídeo darle like si os ha gustado este tipo de vídeo no os olvidéis suscribiros activar las notificaciones un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis Gracias por ver el video.